Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Mi gente linda de Barranca Bermeja y todo el matrimonio medio, somos Luis Mateos Y David Rendón Estamos muy contentos de estar en este importante noticiero aquí en Enlace Televisión Gracias a toda la gente linda por apoyar nuestra música El cantante Luis Mateos y su acordeonero David Rendón son dos artistas nacidos en Barranca Bermeja y actualmente son conocidos en la nueva generación del vallenato romántico por su trayectoria musical durante años Llegamos directamente a Bogotá al programa El Desayuno de RCN Nos atendieron muy bien, cantamos nuestro clásico muero por verla Hablamos del producto nuevo que es nuestra canción Suplo por Ti, del tema o mejor del CD Este 18 de febrero estuvieron como invitados especiales en el programa El Desayuno del canal RCN en donde cantaron su clásico muero por verla uno de los temas favoritos por sus fans desde 1997 y que le fueron dando madurez artística a sus carreras Y bueno, tenemos muchos planes, vamos para Estados Unidos, vamos para México Tenemos un recorrido por todo el territorio nacional Vamos a estar en Antioquia, por los Santanderes Vamos a hacer el show de las estrellas también el 24 de febrero en Florencia, Caquetá Y bueno, queremos compartir con ustedes todas nuestras alegrías La agrupación está promocionando su nuevo álbum discográfico por todas las plataformas digitales Canciones como Sufro por Ti y Seguiremos Amándonos Además nos contó en exclusiva que tendrá una gira nacional e internacional por Santander y Antioquia y luego de esto viajará a los Estados Unidos y a México a mostrar su talento Me tocará de un todo demoler esa ansiedad El olvido es un asesino que pones a dar tiempo He pasado al cementerio de locos y los recuerdos Tal vez te quiera tanto que por ti me estoy muriendo No voy a demostrarte lo que por ti estoy sintiendo No voy a demostrarte lo que por ti me estoy muriendo No voy a demostrarte lo que por ti me estoy muriendo No voy a demostrar lo que por ti me estoy muriendo No voy a demostrar lo que por ti me estoy muriendo No voy a demostrar lo que por ti me estoy muriendo